...y este es el servidor de MP4. Eso sale por fibra óptica a la planta transmisora de canal 13, en donde en el transmisor de reserva de canal 13, que es un transmisor de Harris de 10 kW, se instaló el modulador nuevo, que es el que toma las señales codificadas, en este caso en MP4, y le hace todo el trabajo de redundancias para la transmisión móvil en MP4, y este que está acá es el antiguo. Y luego, este transmisor está utilizando la vieja antena Alphor de canal 13, que es esta que está acá, canal 13 está usando actualmente esta antena, en conjunto con canal 11, que está totalmente despejada, en cambio esta antena está muy enmascarada por otro tipo de estructuras que están en la terraza. O sea que la prueba que vamos a hacer es una prueba bastante ácida. Esta es la transmisión principal, que es la señal en alta definición. Fíjense que ahora que nos empezamos a mover, se va a empezar a distorsionar. Y esta es una de las dos señales MPH. MPH, la sigla MPH significa Mobile Portable Handheld. O sea, es lo que se está desarrollando para que los radiodifusores puedan tener presencia tanto móvil, dispositivos móviles, portátiles o de mano. Esta es una demostración, si querés, relacionada con un sistema móvil. Porque nos vamos a mover a altas velocidades, vamos a llegar aproximadamente a 100 km por hora, que es lo que la camioneta puede dar. Estamos alrededor de la norma DCC, los radiodifusores de Estados Unidos, vieron la necesidad de la movilidad. Igual que lo que sucedió cuando apareció el cable, el radiodifusor, a través de su propio transmisor, tiene cobertura propia sin la necesidad de depender en forma unívoca del cable. Y eso les permitió negociar de la mejor forma posible estar en otros medios de distribución. Hoy, con la aparición de plataformas que dan servicio de televisión móvil, te pago la posibilidad de que el radiodifusor tenga presencia móvil, le va a permitir negociar con las otras plataformas en mejores condiciones. Y por otro lado, porque esas plataformas, por lo general, están preparadas para tener contenidos nacionales. y uno o dos o tres contenidos locales en cada una de las ciudades. Entonces, la posibilidad de que el radiodifusor, que no pueda subir a la plataforma de pago por capacidad o por negociación, está en condiciones de tener su presencia propia. El hecho de estar transmitiendo en el mismo canal de 6 MHz que el radiodifusor transmite sus señales fijas, les permite replicar, si él quiere, en la señal móvil, los contenidos que él ya tiene negociados para la señal fija. Entonces, no necesita renegociar esos contenidos, ya que está transmitiendo en su mismo canal de transmisión. ¿Sí? Que hay interferencias armónicas, batidos, que aparecen en un lado y no aparecen en otro. Para ustedes, ayer y hasta hoy a la mañana, ahora ya mejor. Otra cosa. La demostración, en realidad, está hecha para demostrar que la robustez de la codificación previa a la modulación te permite recibir una señal sin distorsiones. Todavía se está trabajando para ver cuáles van a ser las codificaciones MP4 más eficientes. Sí, porque ustedes saben que en MP4 todos los días tenemos un encoder nuevo para las computadoras, ¿no? Siempre hay una empresa que te ofrece un encoder nuevo. Entonces, va a haber que poner un punto de corte para decir, bueno, hasta acá se va a usar. Claro, si no, no se puede fabricar. Entonces, probablemente la calidad que tenga no es la mejor, porque se están esperando nuevas mejoras en las codificaciones MP4. ¿Sí? Sí. Ahí vamos a intentar. Sí, entonces, bien. Si hay muchos autos, no sé si vamos a poder ir a la otra. No, no. A ver, sí. La T1. La T1. Estamos viendo a esta definición móvil. Sí. 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 Acá es el hecho de que el radiodifusor esté en condiciones de ofrecer esto sin demasiados costos extras para él. En realidad no hay un modelo de negocio todavía que justifique la inversión. Cuando vos decís, yo tengo que gastar un montón de celdas, y el gerente de administración diga, bueno, pero ¿quién me va a pagar esto? ¿El accionista o me lo va a pagar el negocio? La idea es de que el radiodifusor, fíjate, que esto se instaló el lunes y ayer. Ya hoy, ArteArt, con la antena Alfor, antiguo y todo, ya tiene presencia móvil en el microcentro en bastante buena condición. Sí, sí. Pero esa plata, en realidad, es la que tiene que pagar el fabricante en la fabricación. Ahora, si él fabrica un millón de receptores, en vez de fabricar 100.000 receptores, lo amortiza mucho más en la parte industrial. La prueba está de que un receptor de estos cuesta 50 dólares, y vos encontrás en Estados Unidos televisores integrados de 13 pulgadas con el receptor a 16, 99 dólares. Entonces, la masividad y la competencia en el mercado de varios productos es el que va a dar el precio definitivo de compra o de venta hacia la gente.